Su vida cambió en este atípico 2020. Los niños pasaron de ir a la escuela, de jugar en el recreo, perseguir una pelota, andar en bici, brincar la cuerda, columpiarse o usar una resbaladilla en un parque a vivir entre paredes. Sí, para ellos, para ellos la vida cambió por completo, pero ellos, ellos no. Ellos no han cambiado, siguen buscando el bien en los demás, soñando con un mejor mañana y dando lecciones de humanidad a los adultos que nos hemos quejado de más. Mi deseo es que todos tengan salud y que tengan mucha fe. También somos poderosos y podemos acabar con la pandemia con mucho amor y cariño. Mi deseo de esta Navidad es que termine el coronavirus y haya paz en el mundo. Es el corazón de los niños el que nos dice que lo mejor, lo mejor está por venir, que sí ha sido un año difícil, pero juntos, solo juntos, seremos capaces de superar todo. Se acerca la Navidad y es tiempo de pensar que lo mejor está por venir. Deseo que todos los niños sean felices, que los enfermos sanen y que todos se encuentren la paz. Esta Navidad lo único que deseo es que se acabe el COVID para abrazar a mis heridos queridos. Yo esta Navidad deseo que podamos visitar a nuestras familias y salir a jugar. Espero que se quite el cannabis y que tengan bonitas fiestas. Los quiero, bye. Es tiempo de esperanza, de celebrar por los que aquí seguimos, honrar a los que se han ido valorando la vida sin perder la esperanza con fe. Es tiempo de dejar salir al niño que llevamos dentro, de ponerle buena cara a los cambios y terminar por adaptarse. Es tiempo de paz, de amor, de reflexión, de ser felices y de hacer las cosas bien. Es tiempo de Navidad, es nuestra Navidad y nuestro tiempo es lo que nos tocó vivir y hay que hacerlo como lo hacen los niños. Diego San Vicente en las imágenes, Gerardo Sedano, Azteca Noticias.